Éstasis del 11 de mayo de 1877. La cruz defenderá a los grandes héroes del enemigo. La llevarán ante el enemigo y ella les dará la victoria. Ustedes cristianos que van a pasar un momento terrible, tomen la cruz como apoyo. Cuando el rey, electo y salvador de Francia haya visto el triunfo de Francia, hará escribir por todos lados. Inoc signo vinces. Con este signo vencerás. Francia estará bajo el signo del sagrado corazón, de la cruz y de María. El Señor abre su sagrado corazón. María Julia Oh fuego de amor, oh descanso de todos los santos, dejadnos entrar en tu llaga bañada en sangre. Que sus chispas de amor salgan para iluminar toda Francia. Desearía estar todos los días en la puerta de esta herida sagrada. Pequeñas flores luminosas vuelan hacia esa puerta abierta. Pájaros, volad hacia esta fuente inagotable. Volad palomas blancas, id a buscar amor. Vayan también palomas de la tierra. Venid almas generosas y cautivas. Venid al sagrado corazón. Los ángeles rezan por la tierra y por Francia. El Señor hace correr torrentes de gracias después del llanto. Eres la delicia de las almas probadas, perseguidas. Esta es el 25 de mayo de 1877. San Miguel Francia está en vísperas de su desgracia y de su felicidad. La desgracia para los pecadores. La felicidad para los justos. Antes de que la paz resplandezca en la tierra, es necesario que una gran penitencia disminuya la era divina. Es el Señor mismo quien ejerce su justicia. Él es quien debe castigar, pero al castigar purificará la tierra y a su pueblo. No se ahorrará nada. Cultivará la tierra para sembrar una nueva semilla. Éstasis del 28 de mayo de 1877. Nuestro Señor dice a María Julieta. Desde que Luis XVI murió en el andamio, Francia está amenazada de peligros y desgracias. Éstasis del 1 de junio de 1877. Mi Jesús me dice, Ven a mi divino corazón. Necesito hablar a tu corazón. Me gusta verte humillar tus pensamientos. Tus pensamientos han sido directos. Te diré una palabra de la pobre Francia. El próximo viernes, fiesta de mi sagrado corazón, se hará muchas oraciones como penitencia honorable y reparación. Cuanto más rezan los justos, más se enfurece el infierno. El 8. Los impíos, los profanadores, las conciencias sin remordimientos, tramarán una de las más oscuras conspiraciones que Francia jamás hubiera imaginado sin el aliento del espíritu infernal. De este proyecto infernal se sacarán todas las mechas que encenderán el espíritu de rebelión y atraerán castigos terribles. Durante mucho tiempo los usurpadores han escondido un fuego violeta, un fuego medio descubierto, bajo los muros de la gran ciudad de París. Tan pronto como se lleve un poco de aliento sobre estas chispas púrpuras, de inmediato formarán infiernos ardientes que devorarán hogares y matarán a muchas personas. Has de saber que estos hombres infieles, que solo desean el desorden y la muerte, se sirven de la pólvora sacada de las grasas del infierno. Donde los primeros y últimos reyes han insultado a la Santa Iglesia y a su líder y la han despojado, allí habrá un duro asalto en este palacio. Para tener un rey como el que os reservo, hace falta nuevos muros. Este rey cuando regrese a Francia, será como un nuevo edificio de una religión fortificada, de leyes violadas y renovadas. Para albergar a ese gran hombre, a ese hombre de fe que lleva en su corazón la condecoración de su honor y de su fe, se necesitará una nueva manta en el palacio real. Esto extenderá aún más la devoción de mi sagrado corazón y de mi cruz. Será uno de los ilustres propagadores de mis obras, es decir, consagrará toda Francia al sagrado corazón. Será como un nuevo Luis XVI, con su crucifijo en la mano, cuando extendía esa mano hacia el cielo, consagrando en su prisión a Francia el sagrado corazón. Oh buen rey, que tu corazón ha latido muchas veces junto al mío. Buen siervo, tu corazón está a punto de latir sobre el mío. Pobre niño exiliado, así que volverás a tu patria. La saludarás con tus llantos. La fe está grabada en tu corazón y la consagración de Francia a mi divino corazón la fortalecerá aún más. Oh Enrique, mi siervo, ¿no ves el velo de mi amor que navega hacia tus lejanas regiones? Este velo se está formando como un pabellón. Caminarás bajo este velo, tú y tus queridos compañeros y los soldados de tu causa. Enrique, al entrar en Francia, tiene la intención de defender al Santo Padre. Enrique, mi siervo, esas armas están encerradas en un anillo de oro. Víctima mía, he aquí los hermosos designios de mi siervo. Al regresar a Francia, quiere llevar un gran escapulario que representa al Sagrado Corazón y a Francia, implorando la ayuda del cielo. Este hombre no se ruborizará de su fe. No se ruborizará de ser cristiano. Cuando Enrique entre en Francia, los combates serán terribles. El centro derecha y el centro izquierda vendrán como para derretirse sobre el príncipe con irritaciones y furias negras. La sola vista del escapulario bastará para derribarlos. Enrique pasará libremente con su corte. Víctima mía, mis planes son muy grandes para el rey y para Francia. Tengo en mi campo grandes preparativos que solo se revelarán a medida que Francia progrese. Pobre Francia, sin mí, nunca te habrías levantado. Nota. ¿Qué significa un fuego violeta? Esto podría ser un error tipográfico para un fuego violento. Pero el hecho de que esta profecía también menciona polvo derivado de las brasas del infierno, entendemos que aquí se describe una pólvora específica. Es interesante que cuando el yodo se libera del salitre, nitrato de potasio también llamado nitro, crea un vapor violeta que puede condensarse en cristales. El salitre es un componente principal de la pólvora. Notamos que Normandía y Bretaña fueron uno de los principales productores de pólvora durante las guerras napoleónicas. El yodo fue descubierto en 1811, lo que convertiría en un evento casi contemporáneo con esta profecía. La profecía dice que este es un fuego descubierto a medias, lo que posiblemente significa que la humanidad acababa de comenzar a desbloquear los poderes contenidos en el salitre, no solo el yodo. El hombre pronto inventaría otros artefactos explosivos que se usarían para causar una gran destrucción. De esto podemos deducir, se augura una nueva era de pólvora avanzada, que los usurpadores esconderán bajo los muros de París para luego detonarla. Posiblemente un método químico avanzado que detonará al exponerse al oxígeno, a juzgar por las palabras de esta profecía. Tan pronto como un poco de aliento llegue a estas chispas púrpuras, de inmediato formarán infiernos ardientes que devorarán hogares y matarán a muchas personas. ¿Es esta una predicción de ataques terroristas islámicos en París? Los usurpadores tendrán muchos lugares para esconder su polvo violeta. Toda la ciudad de París está excavada debajo de miles de kilómetros de minas de yeso. Notamos que la mayoría de las bombas caseras utilizadas por terroristas generalmente se construyen con ingredientes de fertilizantes de jardín que contienen nitrato de potasio.